Comenzamos una etapa nueva que va a ser absolutamente buena y linda para los vecinos de Urlingham. La empresa de recolección y barrido que comienza a prestar servicios a partir del día de hoy con más recorridos, con mayor eficiencia. Teníamos hasta la semana pasada 14 camiones, vamos a tener 24 camiones de recolección. Solamente se barrian en Urlingham 2.200 cuadras de las 3.400 a partir de este día en Urlingham. Se van a barrer todas las cuadras del distrito, las 3.400 cuadras por lo menos dos veces por semana. Todo lo que tiene que ver con un trabajo muy vinculado a la higiene y al cuidado del medio ambiente. Con máquinas que van a reducir ramas para generar todo esto que tiene que ver con un ambiente sustentable, del cual los intendentes también nos tenemos que ocupar. Pero fundamentalmente poniéndole a Urlingham el servicio de recolección y barrido con todos móviles 0 kilómetros, más de 34 móviles, como se merecen. Los impuestos de los vecinos que pagan mucho esfuerzo se transforman en estas cosas que tiene que ver con un mejor barrido, con una mejor recolección de residuos y con toda una política que comenzamos a trabajar en materia de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Así que estamos muy felices, es un día muy importante para nuestra gestión y es un arranque definitivo en la mejora de la limpieza en todo el distrito de Urlingham. El tema de la limpieza era uno de los puntos que más reclamaba la gente, ¿no? Sí, está claro. Y cuando la gente reclama, nosotros lo que hacemos es resolver y a partir del reclamo y de lo que los mandantes, que es nuestro pueblo, que son nuestros vecinos, nos piden, avanzamos en soluciones. Y esta es una de las soluciones más. Nosotros, en esto que decimos siempre, escuchar a los vecinos y gestionar soluciones tiene que ver con la puesta en marcha de esto, que es maravilloso. Estamos muy contentos y lo vamos a compartir con todo el pueblo de Urlingham, ¿no? Porque a partir de mañana, sábado, ya van a comenzar a ver un salto en calidad, fundamentalmente, a todo lo que tiene que ver con el servicio de limpieza y el barrido, ¿no? Una demanda que hemos tenido en este año, casi año y medio de gestión, en donde sí es cierto, había más de 1.200 cuadras que no se barriaban porque el contrato anterior no lo contemplaba. Bueno, se venció el contrato con la empresa anterior y nosotros tomamos la decisión a partir del acompañamiento de los vecinos de que, bueno, de que esto mejore y podamos tener a partir del día lunes barrendero en las 3.400 cuadras de Urlingham. Esto incluye también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la recolección de residuos. ¿Eso se amplió la zona? Digo, más allá del barrido, ¿se amplía la zona? ¿Sigue siendo la misma? ¿Mejora en alguna característica? A ver, para que los vecinos entiendan, Urlingham hasta el día de ayer tenía 14 cuadros de recolección con más de 250 manzanas por cuadro que tenía que recorrer un camión. A partir del día de mañana va a haber 24 cuadros de recolección y los cuadros no van a superar las 120 manzanas, o sea, casi la mitad o menos de la mitad. Esto va a hacer que haya mayor eficiencia y fundamentalmente el compromiso, el compromiso y el amor que todos los días les ponemos a la gestión en mejora de la calidad de vida de los vecinos.